¡Suscríbete al canal! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. ¡Mover, que correr! ¡Despiéndenos! ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¡Por qué te estoy sufriendo! ¡Cierra los ojos, cariño! ¡Mierda mío! ¡Por Dios! ¡No paréis! ¡Esa gente está... ¡Mierda mío! ¡Por Dios! ¡No paréis! ¿Qué esa gente está haciendo? ¡No mires, Sara! ¿Por qué hacen eso? ¡Mírame solo a mí! ¡Por allí! ¡Vamos a salir de esto! ¡Te lo prometo! ¡Hay demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Joder! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Entran por la verja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Aquí no podemos dejarlo aquí! ¡Va a estar bien! ¡Casi llegamos! ¡Se están acercando! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tranquila, cielo! ¡No hay peligro! ¡Tranquila! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! ¡Vale! ¡No estamos enfermos! ¡Tengo un par de civiles en el perímetro exterior! ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... ¡Sí, señor! Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! ¡Por favor, no! ¡No! Dios, ¿no? Sara. Vale. Mueve las manos, cielo. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien. Aguanta. Voy a levantarte. Lo sé. Sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo. Lo lo sé. ¡Sara! Cielo. No me hagas esto, cielo. No, no, no. 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 No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor. No me hagas esto. Dios. Dios. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Y a miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de seguridad. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos hadales. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Aún podréis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas.